Este jueves 24 de enero desde las 19 de 30 horas en la piscina municipal de San Vicente se realizó el cuarto masivo de Zumba Actividad que es organizada por la oficina de deportes de la municipalidad de San Vicente y la cual va dirigida a todas las personas que gusten de esta disciplina pueden participar tanto jóvenes como adultos estos masivos de Zumba se van a continuar realizando en nuestra comuna durante el verano y solo van a cambiar las ubicaciones, las cuales son en la Plaza de Armas o en la piscina municipal de San Vicente cabe destacar que estos masivos de Zumba son totalmente gratis